Desde Producciones Sotalín, junto a René Almache, el maestro de los éxitos Mi nuevo estilo musical, junto a la dueña de tu vida, Anita Sotalín Chimbalito, chimbalito, siempre me acuerdo de ti Por más lejos que me encuentre, siempre me acuerdo de ti Por más lejos que me encuentre, siempre me acuerdo de ti Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Y para que lo bailen, los priostes, allá en la taquina Salcedo, la gente de Ambato, Río Bamba, hasta Cuenca nos vamos Eric Orelia, brinde, brinde una copita Al ingeniero, Marcelo Paziniño, gerente de la cooperativa boicana Baile, baile y goce Sí, sí, sí Eres una flor morada, dulce con sabor a miel Eres una flor morada, dulce con sabor a miel Tu cariño es un aroma, por eso eres siempre fiel Tu cariño es un aroma, por eso eres siempre fiel Y para mis compadres, para esos priostes Para Javier Coquiza, baile, pido de la cruz Javier Simbaña, brinde una copita A la comadre Mónica, a la comadre Viviana Otra copita, a la comadre Viviana Baila y goce Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás Tu cariño es verdadero y de corazón sincero Tu cariño es verdadero y de corazón sincero Baila conmigo, hombrito, porque eres muy bonito Baila conmigo, hombrito, porque eres muy bonito Y nos vamos, nos vamos, pero con alegría Con alegría, tuya vida Chimbalito, chimbalito, eres bueno, siempre bueno Chimbalito, chimbalito, eres bueno, siempre bueno Por eso mi corazón, te alejí de Chimbalito Por eso mi corazón, te alejí de Chimbalito Dará una copita, a donde lea el mache Para que ponga más sentimiento